Mucha participación en la ciudadanía. Exacto, la gente viene mucho, principalmente los días lunes para hacer la consulta. ¿Cómo está el tema de la consulta actualmente? Así mismo, como la mayoría de nuestros clínicos, o sea, nuestros especialistas están de vacaciones, no obstante, seguimos contando con algunos que permanecemos. ¿Puedo pasar la lista? Para la gente que tiene a sus médicos específicos. Tenemos los clínicos Ayala, la doctora Andrea Petri, la doctora Lilian Sánchez, el doctor Pablo Nacimento. Tenemos la especialidad de pediatría, la doctora Lidia Zárate, Dina Ferreira. Tenemos ginecólogas también, siguen acá con nosotros, la doctora Nair Peralta, Alice Galloso. Neumólogos, Ernesto Peterson, Rodrigo Bustios. Y también, también nuestra neurocirujana, la doctora Karen Leizamón. La gran mayoría está de vacaciones, pero con relación a la semana siguiente, dentro de 15, que están retornando. ¿Lista, Alisa, qué pasaste? ¿Estos están disponibles o alumnos? No, estos son los que están. ¿Ellos, estos son los que están? Sí, la semana que viene ya tenemos el retorno ya alumnos, y dentro de 15, dentro de 20, ya la gran mayoría. La doctora Kelly también está de vacaciones. Sí, así mismo. Bueno, y el tema del fichero, la gente viene, se agenda, se hace por teléfono, ¿cómo está ese tema ahora? Puede ser presencial o por llamada, cuando la persona viene de lejos o en otra ciudad. Cuando también tenemos la facilidad de la persona que viene de lejos o de otra ciudad, puede marcar su estudio y traer nuestra línea baja o número celular. ¿El urólogo está de vacaciones? Urólogo viene este miércoles y ahí ya entra de vacaciones. Este miércoles hace su última consulta. Yuma Resira. Así mismo, Roberto Yuma Resira. ¿Tenés en mente el número del teléfono? Sí, el número celular. Sí. 0962-320-437. Repetí, por favor. 0962-320-437. Por eso hay que ver.